¿Qué es Mara Lezama? El segundo es que el PRD se encargó de pulverizar a todos sus candidatos. Acuérdate que primero fue el Chanito Toledo, después el Chano Toledo Acosta, el... Destrozado, destrozado la candidatura de Chanito, el Chanito Clon. El Chanito Clon le decían. Que resultó ser un buen regidor, ¿eh? Y al final, sí, y al final pusieron a Eloy Peniche, que desafortunadamente se prestó a esta... No, pues ya llegó el final. Y en el PRI pusieron igual a un hijo de familia. Gustamante que sus... Pablo Gustamante. Pablo Gustamante que sucedió a Machuca. A Machuca, efectivamente. Una problemática ya, pero date cuenta como... Bueno, así es como llega Mara Lezama. Que yo creo que no era necesario, porque con el arrastre de Andrés Manuel ganaba. Mara prácticamente no hizo campaña. Entonces todos esos favores los tiene abajo. Y ella no gobierna, le gobiernan.